¿Vine a hablar contigo? Ya me di cuenta que quieres utilizar a la pobre india ladina para molestarme. No sé de qué me estás hablando. No finjas la inocencia. ¿Quieres que esa nancillaga me acuse de ser una mala mujer? ¿Quieres quitarme, Emiliano, a pesar de que... ¡No me toques! Que Emiliano no va a corresponderte porque no eres mujer para él, ¿no lo entiende? ¡No me toques tú, Ana! ¡Eres una hipócrita! ¡Yo no soy ninguna hipócrita! ¡No me largas de mi casa! ¡No me toques! ¡Quiero que te lajes! ¡Suéltame! ¡En mi casa no vas a venir a decirme cosas! Te duele escuchar la verdad. Pero así es, Emiliano no va a fijarse jamás en ti. A pesar de todo el mal que has hecho, no puedes conseguir que te quiera ningún hombre. ¡Cállate! ¡A mí no vas a venir a pegarme en mi casa! ¡Ese es por suerte! ¡Suéltame tú! ¡Me tienes cerca! ¡A mí me tienes cerca! ¡Es que no me doy cuenta de todas las mentiras que has dicho en mi contra! ¡Suéltame, Virginia! ¡A mí me vas a escuchar! ¡A mí me vas a escuchar! ¡Suéltame! ¡No soporta la verdad! ¡Es lo que pasa! ¡Suéltame! ¡Suéltame a ver cómo estaba! ¡Y empezó a agredirme! ¡No mientas, Virginia! ¡Dile la verdad! ¡No! ¡No, no! ¡No me estoy viniendo! ¡Víjate, por Dios! ¡Cuéntame! ¡Yo siempre digo la verdad! Mejor me voy, no sé qué vine. Martín, perdóname. Con no volver a esta casa es suficiente. ¡Verdad, no puedes ser lo mentirosa que eres! ¡Verdad! ¡Eres una mentirosa! ¡Y siempre te paga con la tía! ¡Ya suéltame, Martín! ¡Ya está bien! ¡Ya suéltame! ¡Suéltame! ¡Vilízate! Explícame qué pasa aquí. Virginia me tiene cansada. Siempre está buscando molestarme, siempre está mintiendo. ¡Pero se acabó! ¡Ya no puedo aguantar más! ¡Se acabó! ¡Pero si dijo que solamente vino a verte! ¡Pues se está mintiendo! ¡Es una chantajista de lo peor, Martín! ¿Qué pasa? ¿Estás dudando de mí? No, no es eso. Lo que pasa es que... Lo que pasa es que nunca me vas a creer del todo, ¿verdad? Siempre nos va a separar la sospecha, tus dudas. Estoy cansada. Ya estoy cansada de defender mi inocencia. Ya, Martín, ya no soporto más. ¿Sabes qué? Esto se acabó, Martín. ¡Se acabó! Pero... ¡Verónica! ¡Verónica! ¡Verdad!